Hola chicos, bienvenidos a mi canal La Verdad se Revela. Tengo algunas noticias especiales para ti hoy, pero antes necesito que te suscribas a mi canal y presiones el botón. Me gusta que aparece a continuación, realmente me haría feliz. Karen Bursin y Andersen anunciaron que decidieron llevar su relación un paso más allá y convertirse en una familia. Si bien este inesperado anuncio generó gran entusiasmo en el mundo de las revistas, y entre los fanáticos, esta decisión que la parrea tomó junto a su convirtio en un tema de cruzida. Acuestan los detalles de la decisión de Karen Bursin y Andersen de forma o una familia. Los famosos actores Karen Bursin y Andersen anunciaron que decidieron llevar su relación aún más lejos. La parrea de Sirio ha hecho más especiales los buenos momentos que pasaron juntos al decidirse hacerse. El eco de que la parrea haya comenzado los parapasivos motrimoniales hace que este importante paso que la parrea dará juntos un más emocionante. Karen Bursin y Andersen compartieron estas grandes decisiones con sus seguidores en sus cuentas de redes sociales. Las publicaciones románticas que arzan y las notas emocionales que se escriben muestran cuán feliz y devoto es la parrea el uno hacia el otro. Los fanáticos que seguían el anuncio expresaron su felicidad enviando grandes mensajes de amor y apoyo a la parrea. La decisión de Karen Bursin y Andersen de formar una familia se ve como una expresión del amor y la devoción mutuo de la parrea. Esta decisión refleja la confianza mutuo de la parrea y su creencia en se construyendo su futuro juntos. A pesar del éxito de ambos actores en sus carreras, seducision de montaña su vida privada, en primer plano es despreciada por sus seguidores. Muchas gracias por ver mi vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.